Ya estamos de regreso, oiga. ¿Con la banda? ¡Azuma! Pero vas a ver, desgraciado cubano, me vengaré. Vas a ver. Oiga, pues de eso se trata. Los juegos los pone la producción y si ellos dicen que nos imiten, pues nos imitan. Y ellos como nos ven y ni modo. Y nos gusta que viene. Y si no, pues pase por su globo. Pero lo bueno es que te dijo que estabas bien mamacita y con los ojotes. Con un par de ojotes. Pues no, amiga, ya, mejor nos dejamos así. Oigan, pues les queremos agradecer a la banda Bazuca por habernos acompañado hoy en este programa. Y pues, ay, por el momento tan lleno de alegría y de felicidad. Oigan, y recuerden agradecerles los pasteles que trajeron. Ya está hablando usted por los pasteles. Recuerden que trajeron una de vainilla y una de chocolate. Recuerden que no sé si el de vainilla o el de chocolate está hecho con huevos de godorniz. No sé cuál de los dos, pero me imagino que ha de saber muy rico la receta. No, no la pasaron, ¿verdad? No, no nos pasaron la receta. ¿Verdad? Pero ahí en el Face yo les platico de qué se trata de lo de esto de... De los huevos. De los huevos, ¿verdad? Y les platico la historia que no nos han contado del autobús, pero ya no las contarán. Porque nos dicen de plano que el cubano... No, hombre, cubano. ¡Che, es cubano! No es cierto. Oigan, no. Muchísimas gracias, chicos, por haber todo con nosotros. Fue un placer tenerlos aquí. Los que concursaron, los chiquitos, los bonitos y todo. Los que cargan esos instrumentos tan grandotes. Pero hay que escucharlos, ¿no? Sí. Es que yo no tuve oportunidad de venir. No, era antes. Tempranito para escucharlos. En Querétaro. Pero que nos deje su Facebook. Oigan, por cierto, su Face. A ver, chicos, ¿quién es ahí el chico del Face? Del Face. El que está ahí pegado. Está pegado ahí en la computadora. Allá, Mario. Mario. A ver, Mario. A la gente que quiera, aquí estamos en Face. Solamente Banda Bazooka de Santo Tomás y ahí... ¿Quieres, güera, por ahí subimos unas fotos tuyas que tenemos? ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ah, mira! Esas son unas fotos que tenemos tuyas en el autobús, güera. Las vamos a subir a ver si es cierto. No, sí, sí. Así es. Y con el cubano. Y los teléfonos. Así es. Están viendo en pantalla los teléfonos para sus contrataciones. A ver, dilos. Sí, claro. Sí, mira, 01461-16-743-46-01466-6559-69. Pasamos por ahí el radio, que es 62. Asterisco 2395-97, asterisco 1. Por ahí con un servidor ahí lo que quieran. Todo lo que se les ofrezca, chicas. Ajá. Para los que se quieran subir al celular. Dijo un amigo, a sus órdenes, lo que se les ofrezca. Para servirle y lo que se les ofrezca. Lo que se les ofrezca, sí, a cualquier hora. Llame ya. No, no, se rifa. Este se rifa. Si quiere ya, ya ahorita llegué. Eso es para manoche. Yo lo único que quiero es una canción, por favor. Y para recuerden, dedicada a la mamá de todos ustedes, porque es su cumpleaños. Claro que sí, y a todas nuestras familias, también dedicamos esta canción que se llama Herida de Amor. Y a toda la gente de aquí, de su auditorio, muchas gracias. Y a ustedes, chicas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Por este momento tan emotivo, ¿verdad? Sí. Agradable. Sí, ajá. Vale, muchachos, vámonos con la banda Bazuca. ¿Con esto? ¿Qué se titula? Heridas y Amor. Ah, bueno, antes de que nos lleran más. Dolor de amor, tu adiós me dio. Y también mató en mí la ilusión. Aquí en mi corazón llevó una vida cruel que no podrá cerrar. Nunca, jamás, nunca, jamás, dolor. Uh, de amor, adiós, amor. Te puedo decir, ya no hay rencor en mí, solo hay dolor. Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podrá cerrar. Nunca, jamás, jamás, dolor. Uh, qué amor. Ay, imposible de sanar, chiquita. Quise amar, amar, amar de verdad y solo recibí tu falsedad. Nunca, jamás, 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 jamás. Nunca, jamás, jamás, dolor. Uh, qué amor. 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 Gracias por ver el video.